El pueblo de Casagrande le dio el último adiós a uno de los más sobresalientes futbolistas que tuvo Casagrande, de la vieja gloria del fútbol quien en vida fue segundo Díaz Arana, más conocido como Chiche Díaz, quien dejó de existir en la ciudad de Trujillo a causa de un paro cardíaco en circunstancias en que se encontraba jugando un partido máster. El cuerpo de Chiche Díaz fue traído a Casagrande para un homenaje póstumo en el Club Gema, ya que en tiempo pasado dejó bien en alto el nombre de la ciudad dulce en lo que a fútbol se refiere y hoy es su ejemplo para muchos jóvenes deportistas. Segundo Díaz, que todos los conocemos como Chiche Díaz, los aplausos, hermanos que listas. Pero las lágrimas también se refuman, por más que llore uno, uno, dos, tres veces o tres veces al día. Lo que nunca se va a fumar y se va a quitar de nuestro corazón es cuando lo recordemos a través de la oración de todos los días. Rezando un Padre nuestro, orando por el ser querido que se va, orando por los hijos, por la familia y buscando el amor y la unidad entre todos nosotros. No esperemos de este acontecimiento que suceda para unirnos. La unidad que nos da Dios es para toda la vida. Momentos de mucha alegría a todos. Siempre lo recordaremos por su don de gente, por su cabellosidad, por el respeto que transmitía y por el amor tan grande que le tenía su querido Gema. Su muerte nos tomó por sorpresa, pues alguien, como él, demostraba sus ganas de vivir a cada instante. Es un día en que nos sentimos tristes, pero pensemos que él no hubiera querido vernos así. Sigamos su ejemplo y seamos fuertes que la vida continúa. Hubiésemos querido que este momento nunca llegara, pero la vida es así. Quiero expresar a nombre del Consejo Directivo y en representación de todos nuestros asociados, nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos más cercanos. Y también decirles que a pesar de que él ya no está con nosotros, debemos seguir sintiéndonos orgullosos, pues dio su vida por aquello que creía justo. Ahora su cuerpo descanse el sueño eterno y su alma se encuentra en el paraíso, pero quedará su recuerdo en nuestros corazones por siempre. Él fue alguien que siempre estaba dispuesto a tenderlo a la mano. Era un amigo consejero. Sus enseñanzas, al igual que su manera de ver la vida, jamás deben olvidarse. Ahora su alma descansa en paz. Mientras estuvo en este mundo, fue un hombre que nunca albergó odio ni rencor. Es una pena saber que no volveremos a verte. Adiós, querido amigo. Descanse en paz, chiqueníes. Segundo día, Sarana. Presente. Segundo día, Sarana. Presente. Segundo día, Sarana. Presente. Zona, como padre de familia, como amigo, estas son las muestras de afecto que tenemos todos los cazaraníos. Yo sé que muchos quisieran, hubiesen querido estar hoy día. Y se van un poco a lamentar, pero de buena manera, no haber podido estar, porque la decisión que se tomó, con el permiso de la familia, de traer a don Segundo, fue el día de ayer casi alborde a las 11 de la noche. Y yo quiero agradecerle a la señora Flor, a su hija y a los demás familiares, porque hay iniciativas de los amigos, que le tenemos un gran recuerdo a él, que hemos tenido la oportunidad de compartir muchos pasajes de su vida. Yo fui dirigente deportivo de la Liga de Fútbol de Chocope, hace algunos años, que hoy día ya es de Liga Digital de Fútbol de Casagrande, y él fue un directivo también de la Liga. Para despedirse de este gran hombre, también llegó el doctor Greco Quiroz Díaz y su esposa, Sandro Norio. También el alcalde de Casagrande, Alejandro Navarro, se hizo presente en este ambiente de paz que se respiraba. Fue el escenario para olvidar momentos, todo tipo de rencillas políticas y personales. Es así que el alcalde de Casagrande y nuestro conductor se saludaron dándose la mano, como símbolo de respeto al conocido Chiche Díaz. Sí, indudablemente, Chiche representa para nosotros, no solamente como jugador, sino como persona, unos dotes tremendos en ambos casos. Como jugador te puedo contar algo, pues que yo tuve la oportunidad, cuando tenía 16 años, de llegar a Chalaco. Y el chalaco tenía un gran equipo y uno de los abanderados era Chiche Díaz, ¿no? De él aprendí muchas cosas, porque era un gran jugador que tenía cosas más llegadas a los demás deportistas, especialmente a los más jóvenes, y en la cual nos enseñó grandes virtudes, como se llama, de que él tenía, ¿no? Y siempre yo lo admiraba y decía, Chiche es inacabable, porque aún hasta sus 80 años él seguía jugando, como se llama, en las categorías mayores, ¿no? Ya en el ramo del fulbito, ¿no? Ya no en el campo grande, sino allá en el campo más pequeño que es el fulbito. Pero, ¿qué te puedo decir? Él siempre ha tenido una vitalidad enorme, siempre se le ha visto una persona muy, muy físicamente muy bien, ¿no? Hasta la semana pasada, que se inauguró el campeonato de las viejas glorias, yo he estado con él. Buenas tardes. ¿Qué significado tiene esta pérdida irreparable de una de las viejas glorias del fútbol? Casagrandino, como fue en un segundo día Sarana, una muerte tan repentina. Bueno, primeramente para saludar a la teleaudiencia, y sí, o sea, la pérdida de este futbolista, que ha tenido bastante trayectoria aquí en Casagrande, es un gran sentimiento, ¿no?, de pesar. En el poco tiempo que yo le he conocido, ha sido una persona, como si ya la mayoría ha hablado de él, una persona que le ha gustado hacer las cosas de una manera distinta acá en nuestro local. Siempre hemos recibido consejos, siempre ha estado pendiente de nuestros campeonatos que hemos hecho, y qué más, pues, desearles a la familia, ¿no?, las condolencias más sinceras por parte de nuestra institución. También se le recuerda porque fue también uno de los fundadores del Club Gema. Sí, también fue uno de los 25 fundadores que tuvo el Club Gema, y creo que en ese sentido, haber creado a esta institución deportiva para poder acoger a todos aquellos deportistas que en algún tiempo tuvieron su apogeo, creo que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho este gran personaje como es Popular Chichería. Amigos, bueno, buenas tardes. Usted como futbolista también ha conocido a este gran hombre que dio mucho por el deporte casarandino como es Segundo Díaz Arán. Claro, así es, este, hemos tenido la mala noticia sobre, es mi padrino, Segundo Díaz es mi padrino, con él, gracias a él, sus enseñanzas, pero lamentablemente ya Dios ha querido tenerlo ya en su seno, y ya está descansando este gran ídolo casarandino como es Segundo Díaz Arán, amigo. Estamos acá presenciando, despidiendo al amigo ex socio de acá del Club Gema, ex presidente del Club Gema, un ejemplo para casarandino, un ejemplo para todo el Valle de Chicama, el amigo Chichería, con quien, cuando fui presidente de esta institución, nos supo aconsejar ahí, alcanzar una revista, que a pedido de él, a pedido de él, lo mandamos a confeccionar, en el cual está él como socio fundador, como es presidente, y que ahora los socios, todos, todos acá reunidos, lo estamos despidiendo, ¿no? Hasta pronto, este amigo Chichería. Bueno, sí, para todo el pueblo de Casagrande, para todo el que hemos conocido, ha sido una persona muy importante, una persona emblemática en el deporte, y en donde él se ha desempeñado siempre, ha demostrado su capacidad, su honestidad y su caballerosidad. Con él tuvo oportunidad de jugar un fulbito en Facalá, y también está enterando una directiva de acá de la liga, bueno, y también, este, una oportunidad de hacer una plancha con él también para la provincial. Creo que es una persona muy, muy querida, y el pueblo casagrande le está demostrando su afecto y su cariño. Así es, Jorge. ¿Qué recuerdos te trae la muerte tan repentina de Segundo Díaz Arana, más conocido como Chichi? Bueno, yo lo considero él como un maestro en el deporte, y justamente para el inicio del aniversario del Club Gema, él estuvo compartiendo una mesa, compartiendo el deporte aquí, porque incluso dio el play de honor en estas últimas fiestas en el Club Gema. Vamos a extrañar aquí bastante su presencia física del maestro Chichi Díaz, pero lo vamos a tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Chichi Díaz, descansa en paz y en la gloria del Señor. En honor a este destacado futbolista, es que ya hace algunos años, el Coliseo Municipal, ubicado cerca de la calle Tren, lleva su nombre. Así se despidió Chichi Díaz, de su querido y natal Casagrande. Luego el cortejo fúnebre enrumbó a Trujillo, en donde sus restos eran sepultados.